Es oficial, en menos de dos semanas veo a Taylor Swift en directo Hola mundo, mi nombre es Yol y estos días están siendo un suplicio para mí Lo tengo que decir, nada más empezar el vídeo Sigo sin saber absolutamente nada de el nuevo posible setlist de Dieras Tour He decidido que pase lo que pase, que yo creo que algo ha tenido que cambiar sí o sí Lo quiero ver el 25 de mayo en Lisboa Importante recordar esto por dos cosas La primera, en los comentarios Mira, puedes dejar spoilers, no los puedes dejar, me da igual He aprendido la lección, no voy a leer No voy a leer porque el otro día me llegó una notificación de que alguien me había dejado un mensaje Y me ponía, que ponía algo de, vengo del futuro Y ha cantado y empezaba, no, ha quitado Ha quitado, ta 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 Yo no sé si era real o no Pero gracias Jesucristo, gracias Taylor Swift Porque la notificación solo me salía en la primera línea y dije Me cago en esta persona O sea, sinceramente no entiendo la gracia Así que no voy a leer los comentarios Y por mi parte estás en zona segura porque no voy a hacer ningún tipo de spoiler O sea, quiero decir, máximo puedo adivinar algo Pero yo a día de hoy no sé nada de nada Lo que vamos a hacer hoy es un ¿Cómo creo que va a ser el Dieras Tour con esta nueva era de The Total Poets Department? Me sueno tan británica diciendo esto Para ello he cogido esta pizarra Que ya perdonaréis, ¿vale? Resulta que la última vez que la utilicé, por lo visto, utilicé un rotulador semipermanente o así Porque hay rayas que se han ido y otras que no Y no he conseguido borrarlo He pensado, ¿qué hago? ¿Me voy a un bazar y compro otra pizarra? ¿Cómo actúo ante esta situación? He decidido que tú y yo somos amigas Por tanto, esto me lo tienes que perdonar Vas a tener que fingir que la pizarra está en blanco Bueno, he echado tantos productos intentando borrarlo Que aquí hay unos manchurrones He roto hasta la pizarra Así que seguramente después de hacer este vídeo La pizarra se va a ir a la basura Pero es lo que voy a utilizar para hacer el nuevo esquema de Dieras Tour No el esquema que a mí me gustaría Es decir, vas a ver que muchos bloques se van a quedar tal y como están Porque creo que no los va a mover En un futuro, si quieres, puedo hacer un vídeo tipo ¿Cómo me hubiese gustado que fuese el Dieras Tour? Aunque confieso que tal y como está hasta ahora me parece divertido, me parece maravilloso Que incluiría más canciones, sí Pero eso solo es porque estoy mal de la cabecita Y porque hay muchas más canciones que me gustan de Taylor Si no, no me haría fan por no sé cuántas canciones cantará aquí Vamos a suponer 40 Por 40 canciones tan 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 fan me parecería loco Sabemos que el escenario sigue igual Es decir, tiene la misma forma, tiene el diamantito en medio y tal Los carteles no sé si han cambiado Porque sí que vi, antes de desconectar todas las redes sociales Vi que las sudaderas ya estaban, o sea, el merchandising ya estaba a la venta Y no me pareció ver una nueva creatividad Cosa que sinceramente Me duele de corazoncito No sé cómo lo diseñaría porque yo no soy diseñadora gráfica Pero sí que si me compras una sudadera de 80 euros o el precio que sea Y no incluye una de las eras Me dolería un poco Igualmente yo creo que no me voy a comprar nada de merchandising oficial Porque si me va de presupuesto O sea, me estoy pasando mucha pasta con esta gira Así que, pues ya me la haré yo en el futuro Escenario intacto Yo cuento con que vamos a tener lucecitas Fuegos artificiales Confetti Todo eso espero que esté ahí Vestuario Por supuesto que si hay una nueva era Vamos a tener un nuevo vestido Pero me gustaría que hubiese algún tipo de variación Tampoco algo muy loco Sí que pido a todos los dioses y a todos los guionistas de la vida Que el mayot ese que lleva El body con agujeros en Midnight No me gusta nada No me gusta nada Siempre lo he llamado el body de las hamburguesas Por favor, espero que haya ardido No lo quiero ver en persona Por favor, y si lo veo que sea solo una vez No, 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 no Me parece muy feo Cuando fue el Dieras Tour original Jamás de los jamases me hubiese podido imaginar Los looks tan increíbles que llevo en el concierto Así que si cambia algo siempre va a ser a mejor Y desde luego va a ser algo súper increíble Como no soy diseñadora No me meto ¿Cómo me imagino el look de la parte de The Tour de Paul's Department? Pues a ver, diría de primeras Un vestido blanco, ¿no? Como el que vimos en Fortnite Como el que utilizó también para los Grammy Que era el mismo, de hecho Vale, un vestido blanco Pero a la vez digo Entonces, ¿qué pasa con el vestido blanco de Folklore? ¿Y si de repente meten en su vestuario algo tipo color más sepia o más grisáceo? No sé Pero ahí vamos a tener que ver la distinción entre el blanco barra gris de Folklore Con el blanco barra... bla 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 de The Tour de Paul's Department A partir de ahora creo que voy a decir TTPD Bueno, es que eso tampoco suena bien En fin Me gustaría, por supuesto, escuchar Aplos y You Don't Own Me Antes del momento aparece Taylor Swift en escena Y empezamos ya con el setlist Me gustaría que empezase con Lover Yo ya me he hecho la idea de que le voy a ver apareciendo de un caparazón Un algo Por tanto, primer set Lover Al empezar con Lover yo doy por hecho que también vamos a escucharla con It's been a long time coming Big Reputation Vale, pero todo eso, genial ¿En qué momento va a meter The Tour de Paul's Department? Porque además doy por hecho que será con la voz de la canción de The Tour de Paul's Department Entonces será The Tour de Paul's Department It's fearless, been a long time coming Y después Es que no sé Así es como lo voy a cantar O sea, dentro de dos semanas yo voy a estar súper afónica de lo que me he dejado la voz Solo en ese momento Tenemos el trocito de Miss Americana and the Harbour Prince Que me voy a morir Y después Cruel Summer Cruel Summer Doy por hecho que continuamos con Cruel Summer The Men nos va a dejar la actuación completa Porque a ver, yo doy por hecho que si ha metido un nuevo set list Ha tenido que acortar de alguna parte Y The Men no considero que me sobre, me gusta un montón esa canción Pero igual puede prescindir un poquito de la estrofa segunda Me la juego Me la juego The Men acortada Después de eso vamos a You Need to Calm Down Otra canción que ahora mismo no recuerdo si estaba acortada o no Pero me pasaría exactamente lo mismo La cortaría Y no me la juego Y no me la juego a decir que la quita directamente Porque sí que creo que le da muy buena vibra al estadio en ese momento Es la primera canción, aparte de Cruel Summer Que ya nos hace movernos 100% Pero ufff, miedo Así que me la voy a dejar en acortada Lover Lover la tiene que cantar Lo siento mucho, guapi Pero la tienes que cantar entera Y The Archer ¿Qué va a pasar con The Archer? No, aquí me da muchísimo miedo Hay muchos rumores de que la quita Por el tema de que ya lo quitó en la película tal Voy a hacer lo mismo que con The Men Y You Need to Calm Down Creo que igual la acorta Cosa que a mí me duele en el alma Porque no, es que no, 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 no The Archer O sea, pobre de aquella persona que esté a mi lado Cuando yo esté escuchando The Archer Con la ansiedad hasta arriba en un estadio de 70.000 personas Diciendo Daisy ride through me, Daisy ride through me, Daisy ride through me Es que no, es que no, es que no Y ya pasamos a Fearless Vale, aquí quiero decir Está Fearless, está You Belong With Me Y está Love Story You Belong With Me Y Love Story no la va a tocar Fearless, yo la dejaría como está O sea, yo quiero hacer el corazoncito en el aire Quiero que Fearless lo dejo intacto Fearless no voy a hacer absolutamente nada Punto, que me dejes De aquí pasamos a Evermore Y aquí, aquí se vienen cortes This is the damn season Chao, chao Un abrazo Se ha ido No sé si hubo un momento en el que ya la quitó O simplemente se quitó de la película No me acuerdo No me acuerdo pero Chao Willow me pega que Se quede O sea, el momento pelotas Así, pim, pam, pum Se queda Marjorie No, 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 no Como la quiten me he echado a llorar No quiero No quiero quitar a Marjorie Así que aquí se queda Shamepembron se queda El momento Ocho minutos Se queda Pero Con Tolerated A lo mejor Ya tenemos Un enlace a The Turtle Poets Department ¿Por qué digo esto? Porque Si te fijas Evermore Es muy triste Y Tolerated Mucho más Por tanto Si luego nos vamos A un disco tristón Como es The Turtle Poets Department Es que me pega Me pega esa transición No sé cómo O sea Me la imagino tipo Pues ella La mesa Tal Se va El vestido tampoco es muy complicado De cambiar Así que sería Una transición cortita Y cuando termina Evermore Pues Me imagino tipo Una cascada de papeles Y se abre una puerta ¡Un momento! Ya estamos con las puertas Ahora estoy recordando La puerta de Carmen Bueno Da igual A lo mejor Yo meto varias posibilidades De donde creo que puede estar metido El Turtle Poets Department Pero Imagínate eso ¿Vale? Y entonces La mesa grande de Tolerated De repente La quitan Y aparecen varios escritorios Otra vez tipo Como The man Gente escribiendo Ta 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 Y ella aparece En una jaula Y en plan Loca 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 Le liberan Y empieza a cantar Who's afraid Of little old me Y ahí Pa 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 Por tanto La primera Canción Sería Who's Afraid Of Little old me When you should be Y después Y después Que canciones Me pegan Esto es tan difícil A ver A mi me gustaría Que cantase tipo Solo London Pero si nos ha cantado Shamping Problems Hace nada Uff Que difícil Fortnite Venga Fortnite Claro Tiene que cantarla Si o si Pues Fortnite Después Es que hay muchísimas canciones Que quiero escuchar O sea The Prophecy Espero que no la cante Porque si no me voy a morir Lost of my life Pero después 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 The smallest man Whoever left A ver Sí Venga Ya tenemos Cuatro canciones Con esto Serían tres canciones Pero hay que añadir Dos más El puente De The smallest man Me pega un montón Por ejemplo Con Illicitat Fairs Me pega Pero Como no puede ser Todo en la vida Decidimos Que va a ser Uff A una movidita Y esa va a ser But daddy I love him Venga Me la juego Total Tengo que dejar Bien claro Que a mi Me da igual La que cante O sea Todas Me van a gustar Y finalmente I can do it With a broken heart Sería El cierre Perfecto Para esta parte Ya hemos hablado De esto En el vídeo anterior Que esta podría ser Un final perfecto Sí Que me moriría De la pena Terminar Un concierto De tres horas Donde Taylor Me dice Puedo hacer todo esto Con un corazón roto Chao No O sea Eso es como Cuando yo lloro Y me hago una foto Haciendo así Pues no No me gusta No quiero que Taylor Mi amiga más íntima Pase por estas Cosillas Y ya Con esto Retomamos La parte de Reputation Aquí tenemos Ready for it Delicate Don't blame me Y la transición Perfecta Con no what you made me do Esta se queda Tal y como está No se hace nada más Porque además Próximamente Tendremos Taylor's version Así que Aquí se queda No se toca No se toca Parte de Long live Ay no Long live no Speak now Como se nota Que yo tengo un miedo Un miedo atroz A que se me quite Lo mío Speak now Hay dos canciones Y sinceramente Las dos canciones Me parecen imprescindibles Me parecen imprescindibles O sea No puede ser Que tengamos 80.000 canciones De otras Y de Speak now Se quiten No señor Yo quiero Enchanted Y quiero Long live Así que Así se queda Me parecen imprescindibles O sea Enchanted fue Super número uno En su momento Y long live Es el motivo Por el que estamos Haciendo esta gira No No se toca Fin La parte de Red Mi niña bonita Lo dicho Aquí estamos Hablando De qué es Lo que creo Que se va a hacer No lo que yo haría Porque Red Claro Que yo Cambiaría Y pondría Cosas más divertidas Se ponen Muchos hits Y por eso Digo Que la parte De 22 Se va a hacer Más corta Acortada Sales Toma el sombrero Y chao We are never getting back together I knew you were trouble Y all too well 10 minutes Se quedan como están Sé que hay gente Que dice Que all too well Se va a cortar Pero es que a mí No me importa Ese tipo de opinión Se queda como está Si yo voy a tener 20 minutos De red Al menos que sean Unos 20 minutos Bien disfrutones ¿Podría hacer algún tipo De remix de We are never getting back together Y I knew you were trouble? Sí Pero Tampoco me la juego O sea No Y ahora vamos A folklore Donde también Se vienen Cambios Folklore Tiene demasiadas canciones Sabemos que aquí Se va a tener Que prescindir The one No The one Simplemente La cortamos Esta soy yo En estado de negación ¿Vale? Las canciones Que creo Que se van a tener Que ir Las acorto Yo no las toco Yo las acorto A ver Tu han hecho Por ejemplo No se va a ir Ni de churro Pero bueno The one Déjamela O sea Que sí Que luego tengo la película Y tal Pero me da igual Betty Betty Si se va No voy a llorar Así que Betty Se pira The last grey American dynasty Lo mismo Lo mismo La acortaría Y punto Porque es una de mis canciones Favoritas De folklore Y a mí Me gusta Auguste Si no me equivoco Ya estaba acortada ¿No? No recuerdo No Se hacía un remix Con Illicited Fairs Que lo voy a dejar así My tears ricochet ¿Ok? Cardigan Con todo el dolor De mi corazón Porque a mí me encanta O sea Me encanta Y sinceramente Creo que estoy cortando Un montonazo Para lo poco Que haya añadido aquí Pero Cardigan Creo Creo que la va a eliminar Y no me parece justo O sea Digo esto En contra de mi voluntad Pero al final La única que va a sobrevivir Del trío de folklore Va a ser Auguste Betty se va Es decir James se va Y si se va James Se va a ir La pobre Betty Es decir Cardigan Vaya jaleo Insisto No me parece bien No me parece Nada 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 bien La parte de 1989 Style Blank Space Shake it off Wild strings Bad blood Es un disco número uno No creo Y no quiero Que haga nada Al respecto Además esa Luego es la que da pie A la parte de las canciones Sorpresa Que creo Que la parte De las Surprise En vez de ser Dos canciones Van a ser Tres canciones Y una de ellas Obligatoriamente Va a ser O de The Torture Poets Department O de Debut O de Reputation Así lo mando yo ¿Puedes seguir con los remixes? Por supuesto Eh Aquí yo soy ambiciosa Pero creo que aquí Vamos a tener más Porque es algo que a la gente Le gusta mucho Les hace sentir más especiales Y Taylor es una trabajadora Así que En vez de dos Tres canciones Punto Una a la guitarra Otra al piano Y otra a lo que le apetezca A lo mejor es ella acapella Y nosotras dando palmas Uh Me va a parecer bien Y con esto Llegamos A la parte de Midnight ¿Va a empezar con la Wonder Haze? Sinceramente La cortaría Antigiro la dejo Midnight Rain Está guay Para la parte De la transición De ella Con la camiseta Gigante Al body Pero también La corto Sinceramente A mí esa Me da un poco de O sea Me gusta la canción Pero en el concierto Me da un poco de bajona Tengo la sensación De que sale con tanta adrenalina Que ahí diré Como Quiero movida Quiero Y claro Es que después tenemos Vigilante shit Esa se queda Es un momento Para que ellas se sienten Se sientan las más guapas Y punto Bijul se queda Mastermind se queda Y termina con karma Sí Ahí estoy de acuerdo Vale Pues este sería El eskenita De como a base Esto es lo que tiene Taylor Swift En su cuarto Ahora mismo Para que le quede bien claro Tenemos Lovers Tenemos Fearless Tenemos Evermore Tenemos esto Vale Hablemos de esto Más posibilidades Yo la he metido aquí Justo después de Evermore Porque así tiene Un efecto Sorpresa Nada más empezar Para aquella gente Que ha visto El set normal Es como Ah tú te creías Que era un concierto normal No sorpresa Tienes esto Estaría guay Que ella hiciese algo loco Tipo ir metiéndolo Entre era y era Pero creo que a tanto O sea Aunque la temática Del departamento De poetas torturados Es que está un poco crazy No creo que llegue a tanto Sin embargo Esta parte También me encajaría Justo después De 1989 Porque es La de los Surprise Es decir Que aquí Se puede hacer Un cambio Mucho mejor Se puede hacer Después de Midnight Si Se puede hacer Pero Necesito fuegos artificiales Entonces ¿Qué canción De The Turtle Poets De Palmen Puede cumplir Esas expectativas De Karma Además Midnight Me pega Que sea la última Porque es la que cierra Justo a medianoche Entonces Si la duración Del concierto de Taylor Es exactamente la misma Que hemos visto Hasta ahora Con esto Más o menos Tiene tiempo de sobra E incluso aquí Puede meter Una canción extra Si El concierto Se alarga Pues todo lo demás Se queda como estaba Y punto Ya está Ni se acorta Ni se quita Ni se prescinde Eso sí Puestos a pedir Pues que añada Una canción más No me voy a quejar Ojo Había dicho Que me pegaba también Que lo pusiese Después de 1989 Pero entre Folklore Y 1989 También lo podría poner No lo sé Creo que también Es muy importante Que ella calcule El ritmo Es decir Si estamos En un trozo Más calmadito Más tipo Pues eso Folklore Por ejemplo Estamos muy Ah la 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 Si vamos Vamos a otro set Con Calma También No sé A mí me gusta Que vaya variando Que haya momentos De vale Me puedo sentar Estoy tranquila Y luego vamos A tope A tope A tope Vale Pues este sería Mi set list Ya te digo Que a mí me duele Del corazón Si el set list Original De The Eras Tour Se modifica Pero bueno Con esto Podría soportarlo Solo he quitado De Folklore Ah no Y de Evermore El resto Solo he acortado He sido una cobarde No sé Yo desde luego Tengo muchísimo hype Quiero saber Cómo sucede Todo esto Te recuerdo Que en mi canal En algún momento Pues podrás ver La reacción En mi Instagram Etcétera Así que sígueme En mis redes sociales En los comentarios Tú puedes decir Cómo te lo imaginas O no Te iba a decir O cómo es realmente Pero no Porque es que entonces Haces spoiler A otra gente Si puedes no dejar Ningún spoiler Mejor Pero tú ¿Qué harías? ¿Dónde pondrías La parte De Totopuestre Palmen? Yo me lo imagino Eso Una parte Con mucho contraste Con dos looks Con coreografías Que luego se van a hacer Tendencia en TikTok Y con momento llorera Muchísimas gracias Por haberme acompañado Ante esta Tesis De El set list De The Eras Tour Europas version Un beso muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo Goodbye